El Jardín Botánico de Castilla-La Mancha retoma las visitas guiadas gratuitas. Se llevarán a cabo todos los sábados y domingos hasta el 18 de junio. Los sábados será en horario de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde, mientras que los domingos será de 10 a 12 de la mañana. Los visitantes tendrán la opción de llevarse a casa un regalo tras su visita, que consistirá en una planta de sabina o de encina. El Jardín Botánico es un museo de planta viva, que lo que hacemos es dar a conocer la importancia de las plantas a nivel medioambiental, la importancia de la conservación de la biodiversidad, conservamos la biodiversidad castellano-manchega, y después otra cosa importante es la investigación. Tenemos en cuenta todas esas tres premisas para enseñar al público y concienciar a la gente del conocimiento de nuestras especies, porque principalmente se representan los ecosistemas o paisajes de nuestra región. Durante el pasado año, más de 10.300 personas visitaron el Jardín Botánico. Hay una zona de montaña en la que se representan 40 ecosistemas diferentes y una zona de humedales donde encontramos ecosistemas como el de las lagunas de Ruidera y las tablas de edad y miel con la vegetación característica de estas zonas. También se prepara otro segundo periodo de visitas en 2017, del 21 de octubre al 23 de diciembre. El Jardín Botánico de Castilla-La Mancha cuenta con una extensión de 70.000 metros cuadrados, en los que se pueden encontrar más de 1.500 especies vegetales diferentes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!